y bueno muchachos si quieren obtener diamantes como yo visiten los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo donde encontrarán trucos consejos y tips para que puedan tener diamantes a su cuenta de free fire muy buenas a todos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire muchachos en el día de hoy vamos a analizar todo lo que llegó en el nuevo servidor avanzado de free fire así es chicos hoy tenemos nuevo servidor avanzado lo que significa que vamos a ver todo lo que va a estar llegando dentro de la próxima actualización de free fire que es en octubre vale entonces chicos vamos a analizar todo lo que va a estar llegando chicos veremos si vale o no la pena chicos nuevas cosas que van a estar integrando así que pues bueno sin nada más que decir vamos a comenzar chicos primero chicos es que vamos a tener la llegada de una nueva mascota va a ser como que el agente hope como lo pueden ver chicos es una especie de conejita pero pues ya se lo saben para nuestra región creo que desafortunadamente esta conejita va a estar llegando por ahí dentro de tres hasta cuatro meses yo creo chicos porque para nuestra región aún faltan muchas mascotas que aún no han salido en anteriores actualizaciones y pues bueno solamente para que vean aquí que dentro del servidor avanzado ya tenemos lo que es la nueva mascota que en este caso es el agente hope vamos a analizar desde luego lo que es su habilidad de esta nueva mascota que básicamente que entre más se reduzca la zona pues va a aumentar nuestro ep ya saben lo que es la barra amarilla la que está arriba de nuestra vida el ep y pues bueno es pues básicamente esto es lo que va a tratar la habilidad de esta nueva mascota el agente hope esta conejita así que muy chévere por esa parte chicos ahora vamos a por acá chicos y es que vamos a tener una nueva apariencia de maxim tal vez maxim no lo sé chicos podría ser una un próximo personaje en renacer un futuro personaje en renacer no lo sabemos posiblemente hasta la próxima actualización chicos que va a ser por ahí hasta diciembre pero chicos tenemos una nueva apariencia que básicamente lo que le hicieron es agregarle como una gorrita vale pero aún chicos no se confíen puede ser un próximo personaje muy futuro en renacer no se sabe chicos pero pues por ahí free fire ya le está empezando a retocar algunas cosas a maxim ojito por esa parte vamos a tener la llegada de un nuevo personaje misterioso chicos y es que acá los personajes misteriosos pues desde luego no nos dicen que si va a ser un género masculino o femenino pero pues obviamente cargando aquí adan significa que va a ser un género masculino entonces chicos un personaje misterioso acá pues tiene como que tapado el nombre no sé si es una especie de colaboración con alguien pero si tenemos lo que es acaso habilidad chicos podemos mirar su habilidad que estabilidad déjenme decirles que está muy buena y en sí consiste esta primera habilidad chicos que cuando nosotros abatimos a un enemigo ya sea en duelo de escuadra o en squad en clasificatoria con nuestros amigos pues va a revelar los otros tres acompañantes sus otros tres amigos chicos va a revelarlos en el mapa por un determinado límite de tiempo la verdad la habilidad de este personaje me encanta hasta ahorita cuando lo estoy analizando me está encantando la habilidad como suena chicos va a ser una especie de moco muy muy renacida chicos ojalá así hubiese sido la habilidad de moco renacida ustedes pensarán porque pues ahora nos van a mostrar los puntos básicamente donde están escondidos sus enemigos o sea sus amigos chicos entonces pues esto estará muy muy buena estabilidad tanto en versos de clanes en modo duelo de escuadras y en modo squad estará muy muy bueno así que ojito con esta próxima habilidad de este nuevo personaje chicos es que vamos a tener la llegada de otro nuevo personaje chicos otro personaje misterioso que tal como lo pueden ver pues les digo no se puede apreciar bien cuál va a ser su nombre y cuál va a ser las características de este personaje pero si su habilidad primero vamos a tener este otro personaje misterioso que su habilidad significa que al abatir un enemigo nuestra arma va a recargar un 30% más rápido yo creo que esta habilidad ya la había visto en otro personaje si no me equivoco no recuerdo muy bien que personaje casi hacia lo similar chicos pero pues este es el otro personaje misterioso chicos no es tan buena la habilidad que digamos pero pues yo creo que a más de uno les podrá encantar la verdad yo me quedo con la habilidad del otro personaje misterioso que donde revela la posición de nuestros enemigos porque la verdad está muy buena esa habilidad chicos entonces pues bueno vamos a esperar lo que es la próxima actualización de free fire que va a ser hasta octubre chicos hasta octubre ahora vamos a seguir con más novedades chicos y es que ahora vamos a ver las dos nuevas armas que van a estar llegando dentro del juego que en este caso vendrían siendo pues armas de tratamiento no estoy muy familiarizado bien con este tipo de armas porque pues a plena vista no se sabe en sí cuál es su función aparte de solamente dar tratamiento pero como lo pueden ver tenemos una escopeta chicos una nueva escopeta que como les digo es una escopeta de tratamiento una función como que si fuera la pistola de tratamiento lo que no se sabe chicos hasta ahorita lo que no no he tenido la fortuna de probar estas pues estas armas es que desde luego a nuestros amigos si les vamos a poder dar tratamientos con estas escopetas pero a nuestros enemigos tendrá la misma función que una escopeta normal bajándole vida no se sabe chicos al igual que es la sniper desde luego de la sniper vas a tener una mira por cuatro chicos en este caso pues si tu amigo te lo abatieron muy muy adelante chicos no tienes como que esa agilidad o no te da tiempo de poder revivirlo pues bueno con la sniper obviamente simplemente apuntándolo pues vas a tener la fortuna de poder pues brindarle más apoyo chicos más hp con este tratamiento de la sniper que así que pues esto está muy bueno un punto positivo por esta nueva arma chicos así que ustedes que opinan de estas dos nuevas armas ya integradas al juego chicos para la próxima actualización ya estarán integradas en el campo de batalla también chicos es que vamos a tener un nuevo modo de juego chicos nuevo modo de juego aquí como lo pueden ver pues vaya básicamente este juego creo que ya lo había visto chicos simplemente aquí que free fire se las ingenió para crear su propio juego de fire pero bueno chicos como lo pueden ver este es un nuevo modo de juego que básicamente aquí free fire ya lo integró vale ya lo integró muchachos entonces pues bueno para la próxima actualización ya este nuevo modo de juego aquí lo que me sorprende es que no vamos a necesitar pues de salitas para poder abrir este juego chicos para poder abrir este juego así que ojito por esa parte estará muy muy bueno ustedes que opinan por esta parte también muchachos vamos a tener algo también muchachos vamos a tener algo épico y es que también en la próxima actualización vamos a poder integrar a lo que es nuestro equipamiento en este caso quiero decir al casco al chaleco a la mochila vamos a tener la fortuna de integrarle como que una especie de chip o toquen vale entonces chicos esto significa que por ejemplo el casco va a tener su propio chip lo que es el chaleco va a tener su propio chip y desde luego la mochila va a tener también su propio chip vale entonces chicos básicamente cada chip de uno de estos aditamentos va a significar como que un aumento un aumento positivo chicos en este caso del casco va a aumentar un porcentaje chicos un porcentaje más arriba para que desde luego no te den tiros a la cabeza tanto del chaleco va a aumentar un poquito más la durabilidad del chaleco y tenemos por último de la mochila que va a aumentar un poquito más el espacio vale vamos a aumentarle más el espacio dependiendo de cada chip que le vayamos agregando chicos que esto es algo positivo que ya estará próximamente en el juego muchachos así que qué opinan chicos algo muy bueno que va a estar llegando ya para la próxima actualización algo novedoso que le van a agregar ya a los aditamentos chicos ahora vamos a tener también la fortuna chicos que en nuestro perfil vamos a poder grabar las partidas chicos creo que esto a la gente quería que lo metiera a fuerza free fire y pues bueno vamos a tener la fortuna de grabar a nuestras partidas chicos esto quiere decir que pues simplemente aquí le vamos a dar en grabar chicos en grabar vamos a meternos a una partida y luego pues automáticamente el juego estará grabando la partida que nosotros hayamos grabado vale esto pues desde luego se va a grabar chicos no se va a laggear el juego no se les va a laggear a ustedes entonces esto es algo muy positivo de igual manera muchachos algo muy positivo pero lo negativo muchachos desde luego por grabar tantas partidas simultáneas desde luego va a cumplir la misma función de un teléfono que se irá pues desde luego incrementando el almacenamiento chicos porque desde luego esto se va a guardar en el almacenamiento del juego eso va a significar que el juego va a estar muy muy pesado por tanta multimedia que vamos a estar grabando así que una vez que esto llegue ya en el juego muchachos pues obviamente es recomendable grabar de una a tres partidas y luego eliminarlas y así sucesivamente desde luego para que el juego no pese demasiado muchachos y no se les lagge tanto así que chicos también vamos a tener la fortuna chicos que va a estar llegando un nuevo barco pirata vale obviamente esto es un ala delta chicos un ala delta muy muy épico chicos que bueno próximamente esto ya estará integrado chicos es un nuevo ala delta con forma de un barco pirata vale un barquito por ahí que estará muy muy bueno y por último muchachos desde luego se va a agregar una guerra de nieve vale esto es muy adelantado por parte de free fire yo creo que esto es por parte de la actualización de navidad de free fire yo creo que esto más adelante lo van a integrar pero aquí tenemos ya una pequeña foto de lo que va a venir próximamente en la actualización de free fire una especie de modo de juego guerra de nieve chicos así que muy preparados por esa parte así que muchachos pues bueno estas fueron algunas curiosidades y secretos que van a estar llegando para la próxima actualización de free fire así que ustedes que opinan de ello recuerden suscribanse al canal activen la campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo